¿Qué es la venta de pólvora? A diferencia de San Pedro Sula en donde las estadísticas se incrementan y ahí sí hay prohibición. Y es que los vendedores pues ya ellos están llegando prácticamente a la etapa final en esta venta que realizan pues todos los años para lo que son las fiestas de Navidad. Aquí estamos observando algunas imágenes, voy a platicar por acá con una de las amigas, ¿cuál es su nombre? Noemi Herrera. Bueno Noemi, en este 31 de diciembre prácticamente lo que toma protagonismo son todo lo que son los shows de luces para poder pues celebrar el cierre del año. Así es, nosotros le ofrecemos a las personas los shows de luces y lo más principal uno se le dice al cliente que tiene que tener supervisión a los niños para que no hagan niños quemados. Así es, bueno, estamos viendo acá que hay de diferentes tipos de shows de luces, por ejemplo, están estas varillas, ¿cuántas luces traen estos, por ejemplo? Esas traen 100 cada una, trae 600 luces la docena, la varilla. Ah, ok, bien, están estas otras acá que son ya estas cajas, por ejemplo, ¿cuántas traen? Esas son de 49 shows, tenemos de 100, de 120 y de 36 disparos, ahí el cliente decide cuál llevar. Y los precios en cuánto andan, ¿cuál es el más barato de todos estos? Vamos a mencionar aquí para que la gente pueda saber, ¿cuál es el más barato? El show de luz, hay uno de 250, hay de 600, según el cliente, el cliente decide cuál es la que quiere llevar. ¿Cuál es el de 250? ¿Serán estos pequeños que están acá? Porque estos son los que miro yo que son los más pequeños. Ah, ok, estos que están acá, que me trae ellas son los más pequeños. ¿Este qué precio tiene, me dicen? 250. 250, ¿y cuántas luces traen? 9 disparos. 9 disparos y es lo bonito, ¿verdad? Lo más bonito que hay. Nosotros como le decimos al cliente, que tenga el cuidado de los niños, si ellos de repente prenden, que los niños estén alejados, para que no hagan niños quemados. Es lo más principal que se le dice a la gente, que tengan el cuidado de ellos. Ok, algo importante que veo yo que ustedes tienen aquí su extintor y hay presencia también del cuerpo de bomberos por cualquier percance que, gracias a Dios, pues ustedes no han tenido, ¿verdad? Sí, mire que le queremos dar las gracias al alcalde del municipio de La Lima. Fíjense que él nos da la charla de los bomberos y nos brinda también protección. Así es, bueno, muchas gracias. Así que, obviamente, pues tienen de todo tipo de productos, desde las estrellitas, pero en esta temporada lo que más, pues, se vende son lo que son estos shows de luces, para que, obviamente, traen ese atractivo tan bonito. Y la mayoría de ellos, según nos dicen, lo producen en Copán, ¿verdad? La compra se hace directamente desde Copán. Y así como este local, pues, hay otra buena cantidad en toda la orilla, incluso también, pues, ya llegando al municipio de San Manuel Cortés. La venta, ¿esperan ustedes que pueda mejorar, pues, ya la venta, terminar el año de una manera correcta? De eso esperamos que la venta se levante, va, el 31, pues, ya es fin de año, que todo el mundo espera otro año más. Y, pues, aquí le quiero agradecer al alcalde de La Lima por verlo dar la oportunidad nosotros, porque necesitamos, por eso él nos da la oportunidad de poder vender estos productos. Y él nos da toda la protección del cuerpo de bomberos, nos da cuidados con la municipalidad, los policías, con los que nos brindan el apoyo. Lo más importante de eso es que nos da la oportunidad de que nosotros... Poner su negocio y ganar su billetillo. Así es, es lo que le agradecemos a él. Así es, bueno, muchas gracias. Así que, pues, así está el movimiento en este momento con la venta de productos elaborados con pólvora. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, vamos a regresar nuevamente hasta los estudios.